Sí, estábamos en permanente contacto con el intendente. También estuvo el día complicado también el ingeniero Fuertes. La idea de la visita, también hoy nos acompaña el director de Vialidad Provincial y Vialidad Nacional, que las máquinas están colaborando también, es tomar real dimensión de la situación para que desde la provincia nosotros llevemos adelante todas las acciones. La instrucción del gobernador es justamente que estemos en el lugar, que visitemos y veamos qué es lo que se necesita para tratar de evitar una nueva situación de esta, sabiendo que corresponde esto a un fenómeno extraordinario por la densidad y la envergadura de lo que tuvo este evento. Pero bueno, hay que trabajar, hay máquinas que ya están trabajando, pero hay contrataciones que vamos a tener que hacer desde la provincia como para limpiar el cauce del río, donde se pueda, limpiar las calles donde hoy observamos nosotros que están con consecuencias de lo que fue la crecida esta, también tratar de limpiar el pueblo lo que se pueda, porque estamos en una temporada turística. Así que todo eso ya me llevo yo como tarea como para que se pueda llevar adelante desde la Secretaría de Obras Públicas. En este caso, Ministro, este año el puente del río Chucha va a sufrir alguna modificación, ¿existe esa posibilidad? No creo que sea algo inmediato, eso es bastante complicado, me parece que requiere, y la idea también es que esté el director de Vialidad Nacional, un estudio, digo, no es algo que se resuelva rápida y mágicamente. Si tenemos que tomar todos los recaudos, uno puede ver claramente que esta crecida ha traído unas piedras que son de una envergadura impresionante, que están máquinas trabajando como para remover, limpiar lo que es el cauce del río, para tratar de evitar que eso pueda generar, que se pueda trancar nuevamente si hay una nueva lluvia importante por ahí por los cerros, pero modificar el puente ahora en estos momentos, digo, no hay tiempo como para poder hacerlo, digo, hay que quitarse cosas de la cabeza que no puedan ser efectivamente ejecutadas, pero las tareas que haya que hacer como para evitar este tipo de cosas, que vuelvo a repetir, son cosas extraordinarias, la vamos a hacer, que esté garantizado, que la gente se quede tranquila, que está garantizado el apoyo por parte del gobierno provincial, desde la municipalidad se viene trabajando, tuvieron una respuesta inmediata en base a los requerimientos que tenían, el gobierno provincial a través de las diferentes áreas, el gobierno nacional a través de Vialidad Nacional también, así que estamos todos los actores que tenemos que estar para tratar de evitar que estas cosas puedan volver a suceder, si bien responden a factores que son de la naturaleza, que son extraordinarios, bueno, uno tiene que de todos modos llevar adelante todas las acciones para tratar de evitar lo que pueda pasar, ¿no? Vistro, muchísimas gracias. No, por favor. No, por favor. No, por favor.